Yo soy Paloma y te invito a que juntos conocemos un poquito más del equipo danés y la misión que siguen como embajadores de su cultura. Estamos aquí con la entrenadora del equipo danés, Sina, y una participante maya. ¿Cuál es el trabajo social y cultural que haces con la equipo? Ahora estamos en una tour de mundo, así que hacemos muchos shows y muchos trabajos con niños y con gente de todas las edades. Así que intentamos mover el mundo, ese es nuestro logo. Sí, intentamos decirles que debes ser activos y que debes divertirme. ¿Cuántos años son las chicas y chicas en el equipo? Los jóvenes son 20 años y el más viejo y el más viejo y el más viejo. Así que es una brecha bastante grande, pero cuando haces en el gimnasio no es tan importante la edad. Nosotros tuvimos dos workshops ayer y fue un programa abierto. Así que estábamos en la playa y quien pasó, puede participar. Así que a veces vamos a las escuelas, y a las escuelas, y a las escuelas. Pero a veces también es un programa abierto. ¿Cuál es la performance que hiciste? ¿Cuál es lo que involucrías? Bueno, es involucrías muchas cosas, muchas cosas diferentes, muchas habilidades. En las escuelas, tenemos mucha inspiración de la danza. Así que tenemos algunos de los clásicos danos gimnasios, y algunos más hip-hop. Y los jóvenes están haciendo tumbling y volviendo. ¿Cuánto tiempo has estado trabajando? Hace tres meses. Nuestro mundo tour es seis meses, así que estamos en mitad de la hora. ¿Por qué se hiciste en el equipo? ¿Cuál es la cosa más que te gustó? Me entré en el equipo porque me gusta hacer gimnasio, y lo he hecho toda mi vida. Y este equipo es lo mejor que puedes hacer en Denmark, cuando no está competiendo, cuando está en la performance. Así que me encanta conocer a la gente, y escuchar sus historias sobre su país, y cómo hacen cosas. ¿Cuál es lo más que te gustó en México? ¿Cuál es lo más que te gustó en México? ¿Cuál es lo más que te gustó? Tenemos muchas frutas que no podemos comprar en Denmark, así que importamos. Sí, y hemos conocido muchas personas agradables. ¿Cuál es Puerto Vallarta? ¿Has visitado la ciudad? ¿Cuál es lo más que te gustó? ¿Es diferente entre otros países? Es muy agradable aquí, porque todavía tienes montañas, y tienes la piscina, y es muy hermosa, la naturaleza. Hoy conocimos un poco más de la labor del Equipo Nacional de Gimnasia de Dinamarca, jóvenes que a través del arte y el deporte llevan un mensaje de cultura y salud. Yo soy Paloma, y te invito a que me sigas la pista en canaldelpuerto.tv.